Movilización policíaca se generó minutos antes de las 5 de la mañana en la clínica 92 perteneciente al IMSS. Dos personas habían llegado a pedir ayuda a las puertas del hospital tras haber sido atacados a balazos. Solo señalaron que se encontraban en la zona de la colonia Foviste Miravalle cuando fueron atacados a disparos. Fue en el vehículo en color blanco en donde llegaron al hospital aún presentaba impactos de bala. El joven de 17 años de edad y el adulto de aproximadamente 45 años fueron atendidos. Sin embargo, momentos después se confirmó la muerte del joven. A la clínica ubicada sobre la avenida Gobernador Curiel llegaron agentes de la Fiscalía Estatal y Personal Forense para las investigaciones. El hecho fue catalogado como una agresión directa. Reporto para Guardia Nocturna, Armando Parra. La crónica urbana de lo acontecido de noche y madrugada contado en pocos minutos para que estés bien informado en Guardia Nocturna Express. Te espero de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana para informarnos de todo lo acontecido en noticias, inseguridad, reporte vial y la información al momento, en vivo y en pocos minutos. Soy Jorge Benetti y te espero de lunes a viernes, el 10 de la mañana, Guardia Nocturna Express.